Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que calmes tus quimeras y tu felicidad Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que calmes tus quimeras y tu felicidad Te doy mi esencia y tu felicidad Te doy mi esencia y tu felicidad Te doy mi esencia y tu felicidad